Ahora vamos a cortarle el pelo a Emi. ¿Se acuerdan que la otra vez le cortamos el pelo a la mía? Ahora se lo vamos a cortar a Emi. Emi, ¿lo quieres muy corto como la mía o lo quieres solamente las puntitas? Las puntas. Solo las puntas. Emi, a Emi le gusta el pelo largo. Ella siempre lo ha tenido largo. Solamente lo tuvo corto una vez que se lo cortó ella misma. ¿Te acuerdas tú, Charly, de eso? Sí, tenía tres años. No, tenías dos años. No, tres. Dos. Íbamos para República Dominicana, ¿te acuerdas? Con una tijera de papel. Yo la tijera la tengo. ¿La tienes todavía? ¿Qué fue lo que tú pensaste en ese momento, Emi? Tienes que entrarte ahora dentro de la bañera otra vez. La es en Oma. ¿En Oma? ¿Visó? Con la casa. Ajá, con la casa. Se cortó aquí, por aquí. En ese tiempo yo no hacía vídeos. Y yo tenía que hacer vídeos para tener eso grabado y memorizado, ¿no? Porque de lo contrario. Memorizado lo tenga, pero registrado, quiero decir. Emi, te tienes que entrar en la bañera, MyShot. El pelo debe caer en la bañera y no afuera. Así lo podemos coger más fácil, ¿ok? Entra otra vez a la bañera. Te puedes quedar así mismo como estás. Bueno, vamos a empezar. Ya Emi se lavó la cabeza. Ya se dio. ¿Cuánto se lavó la cabeza, Emi? Dos, ¿no? Sí. Vamos a empezar ahora a cortarte el pelo. Ya le desenredé el pelo a Emi. Duré muchísimo tiempo porque estaba súper enredado. Bueno, vamos a empezar a cortar. Perfecto. So, en el medio primero, como siempre. Esto. Esa es la cantidad que le estoy cortando. No me eches la cabeza para atrás, sino de frente. Ahí, mirando de frente y ya. ¿Ok? Listo. Ya está cortado el pelo. Ella está llorando porque ella piensa que yo se lo corté tan corto como los de Mía, pero no son, no están. ¿Lo ves, Emi? Mira, baja, quita. Mira, ¿ves? Mira. No están. Mía lo tiene por acá. Lo tienes por aquí. Vamos a bajar eso así. Ya listo. ¿Contenta? Sí. Tienen que hacer esto. Esto es una sopa buenísima. Tiene muchísimos vegetales, como ustedes pueden ver aquí. A mí me encanta. Y tiene un sabor muy, muy bueno. Yo creo que ya he puesto unos cuantos vídeos sobre esto. Y a mí me gusta hacerla así, miren. Con chuleta. Aquí ya tengo chuleta frita. Y aquí estoy haciendo arroz. La sopa para echárselo al arroz. O simplemente me como el arroz con la chuleta. Tienen que probarlo. Es buenísimo. La Mía ha comprado eso. Ella misma con su dinero. Ella quería comprar eso. Y nosotros le dijimos que no. Que nosotros no le... Sí, algo. Ella quería gastar dinero. Ella quería que le compráramos algo. Y yo le dije a ella que no. Que no le íbamos a comprar nada. Que si ella quería comprar algo, entonces tenía que hacerlo ella con su dinero. Con el dinerito que le regala la OMA. Pero yo le he dicho a ella que uno no gasta el dinero en tonterías. Si uno no necesita algo, no lo hay que comprar. No es una tontería. ¿No es una tontería eso, Chari? Bueno, entonces ella eligió esto. Miren, es una revista. Mira. Miren. Esto. Y vino con una revista aquí para leer. Se trajo esto. Y esto. Costó 5,50 euros. Lo pagó ella. Ahora mismo le dio los 5,50 euros al Papa. Que fue quien pagó. Ah, ¿no eran 5,50? Ajá. Cuatro. ¿Qué? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head under my bed. Think you're something out of my nightmares, sit right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then well you'll get bored to killing me. Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored to kill it? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this is amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? Hold on, wait a minute I have to sit because I'm uncomfortable I don't want to get bored Look, you wash the baths three times a week Mama Three times? Why not? Yeah, three times a week I'm in my life It's not good It's not good It's bad for the environment And bad for the things I'm in my life Because food and alcohol are not good Can I wash the baths? No Look, you can't choose things that are adults When you wash the baths here? Is it? You can order the baths, that's right I'm wearing the baths I like that I have the baths Yeah, it's the same It's the same You have to take things well Separate everything well The detergent The water I have to do the bed Do the bed Do the bed Do the bed Okay, that's good Do the bed It's good Lavar the makeup That, you know, we do two times a week Lavar the makeup That's what we do for Mama That's not, Papa No, Papa? Mm-mm Mama Lavar the makeup Mama Mama Do the bed My bed My then My then Yes Mía ¿Quitar el polvo es tres veces a la semana? No, no ¿Ordinar los trastes en el lavoplato? Yo ¿Cuál de las dos? Yo ¿Eso se hace diario? Estamos haciendo esto de manera equitativa Para que cada uno aporte En el hogar, cada uno ponga Haga algo No es justo que solamente una persona Cuando hay cuatro personas en la casa Una sea la que haga todo ¿Ordenar la mesa? Eso no puedes hacer Máñez, tú has puesto muchas cosas Mira, ¿cuántas veces estás tú ahí? Mira Eso es mucho Mira, Mía Muéstrame las veces que tú estás ahí Cuatro Cuatro veces ¿Segura? ¿Y cuántas veces está Amy? Cinco veces Cinco veces estás tú ¿Y cuántas veces está Amy? Tres veces nada más Entonces no es justo Que tú estés cinco veces Y Amy tres ¿Y yo cuántas veces estoy? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco veces estoy yo ¿Y el papa? Dos Entonces yo creo que no es justo Que tú tengas que hacer cinco cosas Tú también tienes que hacer Ya, yo tengo Ya, pero Ok Pero no es justo que tú hagas tanto Hay que ver Hay que ver Quiero Quiero hacerlo ¿Para dónde vas? Para el parque ¿Y esas botas son de parque? ¿Esas botas son para jugar en la arena? U authorization ¿Como tú en la arena? ¡Para! ¡Pama! ¡Mierda! Pala! ¡Pbreaking! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! En las cejas, no. No puedes ver qué cojo. ¿Se ve? ¿Mucho? No. ¿Se nota mucho? No. ¿Que no? Yo me lo estoy viendo. ¡Viva! ¿Ya? Me estás llegando abajo. ¿Ya? ¿Terminaste? No. Y después no te lo quites. Ya más nada. No he terminado. ¿Qué falta? Katrin Figueroa me ha preguntado en el video de la depilación a láser o la depilación IPL que subí hace unos días. Me preguntó que por qué es que no siempre se ve la luz cuando se pasa el aparato. El aparato debe estar bien pegado a la piel para que la luz salga. Si la luz no salió ha sido por lo mismo porque el aparato no estuvo bien pegado a la piel. Lo suyo es siempre pegar bien el aparato, presionarlo un poco. Si lo haces de esa manera va a salir la luz. Cuando tú ves que la luz sale es porque ya ahí hizo su trabajo. Si no sale la luz hay que volver a pasar otra vez en esa misma área. ¿Ok? Espero haberte respondido tu pregunta. Cualquier pregunta que ustedes tengan de cualquier video que yo haya subido me la pueden hacer en el canal. Yo voy a hacer un video igual que este. Voy a colocarlo en el video que vaya a subir en el día. Y voy a etiquetar a la persona que me ha hecho la pregunta bueno para responderle. Igual como le estoy respondiendo a Katrin Figueroa. Si hay alguno de ustedes que está viendo este video ahora y no se ha suscrito al canal. Le dan a la parte donde dice suscribirse. Y al lado hay una campanita que si le pican ahí también van a recibir notificaciones siempre que yo suba un video nuevo. Bueno pues nada. Somos la familia Dominico Alemana. Espero que ustedes la estén pasando súper bien. Chao, chao.